Voy a hacer, yo lo voy a hacer y los demás miráis Dice, un proyecto de jardinería puede llevar sacado por dos grupos diferentes de una misma empresa G1 y G2 Se trata de jardinar tres zonas, A, B y C En la siguiente tabla se recoge el número de zonas de cada grupo en zona durante una semana A ver Y además el grupo G, no podría ser otro grupo Tiene que ser el G Se necesita jardinar un mínimo de 40 unidades en la zona A 50 unidades en la zona B y 49 unidades en la zona C Entonces, X va a ser el número de horas que sea el grupo 1 ¿Vale? Y el número de horas que sea el grupo 2 Entonces, tengo que hacer dos ecuaciones No, hay tres ecuaciones 40 unidades de la zona A en total 50 de la B Y 49 de la C Entonces, tú ves que 4 Si es en X horas, como tienen que ser 4 para A Va a ser 4X Más 10, digo, más 10Y Más 10 horas de Y Tiene que ser menor o igual que 40 ¿Menor o igual? No, mayor o igual, ¿no? Sin un mínimo ¿Por qué? Esto es la ecuación de la zona A En la zona A hay que hacer 40, que te lo dicen Pues tengo que hacer X horas del grupo A Y Y horas del grupo B Pues el grupo A hace 4 metros cuadrados, lo que sea, por hora Y esto hace un 10 metros cuadrados por hora Ahora, para la zona B, otra ecuación 10X más 5Y Mayor o igual que 50 Y para la zona C, otra ecuación ¿Vale? Y la de optimización es 3.300X más 4.000 Bueno, pues este es otro tipo de ejercicio Ya has visto Cuántos más tipos, vean mejor La verdad es que este Solo me va a caer Bueno, pero Da igual Tú lo tienes que saber todo Y ya hemos hecho el 69 Y voy a poner el vídeo Haciendo el 69 en clase 3.000 millones de visitados